¡Suscríbete al canal! Y nada, vamos a darle cañita, ¿vale? Porque lo habíamos dejado justo después de rescatar al viejo y al Alphonse Y creo que vendió ya todo lo que tenía que vender, sí, perfecto Me gusta este personaje, tío, este personaje me gusta bastante Tengo otra cuenta aparte, o sea, otro aranudo guardado aparte, donde me estoy subiendo a otros personajes Vale, tengo a la druida, tengo a Catherine también, Catherine me encanta, o sea, me parece la hostia O sea, porque mete que flipas y además tiene hechizos de curación, no sé, muy buena Este tío es muy bueno, vale de quedarse atrás y meter críticos y tal Uy, Dios mío, es la hostia En fin, teníamos misiones, ¿no? Tenemos que buscar cosas ¿Dónde está el mapa? Ah, vale, aquí Tenemos diferentes misiones, ¿qué es esto? Encuentro, Bribón, dos matones, seguidor sectaria, la zona contiene terreno complicado Terreno complicado Zona espejada Ascura en la biblioteca, ah, es verdad, había que encontrar algo en la biblioteca Eh, ¿cómo sé yo? Estos son eventos Voy a ir aquí, tío Voy a ir aquí Vamos a pelear Aquí nos encontramos Por cierto, creo que la cámara se ve bien así, ¿no? Hostia, 51 de vida tiene la bruja ¿Me estás vacilando o qué? A ver, un momento, porque no me acuerdo muy bien cómo se pelea con este tío 13 daño y robas una carta Eso está bastante guay Mmm... 13 daño ¿Qué hacen los gordos? Guardias 9 de daño y retroceso de 2 4 de daño La bruja hasta me preocupa un poco, ¿no? Seguidora sectaria 5 de energía ¿Tiene 5 de energía? ¿O soy yo el que tiene 5 de energía? No, es ella A ver, mucho daño no hacen, parece Carta de una carta Si es una carta de ataque, obtienes 4 de vigilia Si es una carta de defensa, obtienes 6 de crítico Puedo acertar el bloqueo Ah, eso tiene inmutabilidad Pero bueno, voy a hacer la finta Hacer el golpe rápido Ganar crítico Golpe rápido Voy a ir a por la bruja, creo, ¿eh? La bruja me preocupa, tío Robas una carta Obten 4 de crítico Si la carta robas un ataque, obtienes 1 de PA Firo oculto Bueno, no, ¿para qué? ¿El crítico lo mantengo hasta el siguiente turno? ¿Tu próximo impacto? Creo que sí, ¿no? Robo rápido Obtenes 5 de crítico Robas una carta 6 de daño Aplicas 7 de vulnerabilidad Podemos hacer esto Obtener 5 de crítico Golpe con el pomo Y bloquear Porque seguramente me vayan a dar de hostias aquí, ¿eh? A ver, ¿algo que canalice? No tengo nada que canalice, tío Voy a tirarme doble defensa Vale, defendido Defendido Guardia espinas Vale No ha sido tan terrible, ¿no? Estos cortetes meten que flipas Observación Obtener 3 de crítico Esta cantidad aumenta en más 2 Por cada objetivo en la selección O sea, que gano 12 de crítico No te puedo creer, ¿en serio? Vale, pasa una cosa Observación Desplazamiento Y ataque sigiloso, ¿no? 47 Esto está rotísimo ¿Cuál es el que tiene espinas? Este, ¿no? Voy por este Porque no puedo atacarle Ahora Hostia, 40, tío Vale, ya está Uy, perdón Estoy tapando un poco Bueno, no estoy tapando nada ahí realmente Porque lo que tengo debajo de mí Es una poción de Los objetos Que es la poción Y la pila de descartes Y poco más O sea, no estoy tapando nada Y el botón este Es el de pasar turno, ¿vale? O sea, que Inflige 15 daños Por cada PA gastado Vale, que esta me la han desplazado, tío 3 de canalización No tengo nada para aprovechar la canalización ¿No? Vale, nos quitamos a uno de medio Y a la bruja la matamos ahora cuando podamos también Esto no puedo usarlo Esto es como una cura Joder, vaya leches Meten los gordos ¿Quién está 7 de vida? Hostias Está 7 de vida él A ver si consigo crítico Crítico, vale Pues... 3 por 2 3 por 2 3 por 4 Las puñaladas molan un montonazo Pero un montonazo, ¿eh? O sea, por cada una de las puñaladas anteriores Haces otra Lo voy a desplazar aquí Voy a hacer golpe entusiasta ¿Qué era la introducción? Ah, es verdad Que una carta de tu mano cuesta cero Pues puedo hacer una cosa Voy a hacer demostración de fuerza Golpe con el pomo Tirar golpe entusiasta Hombre, me gustaría utilizar esto Voy a empezar por esto mejor ¿Cuál me reduce? Vale Demostración de fuerza Y aquí ya no tengo nada que hacer Me puedo desplazar Ah, si no tengo acciones ya Para un desplazamiento nada más Y tú... Muerto Vale, easy, chavales Uh, level 4 ¿Qué me ha dado? Cargadas de flechas recubiertas Con sed de flecha corrosiva El siguiente tiro preparado Aplica 2 de veneno al objetivo Eh... ¿Qué pasa si me vuelvo? Para curarme Entraré en la guarnición Realmente no quiero eso Bueno, no sé Déjalo ahí Igual sí ¿Vamos a un evento? Quiero ver cómo es un evento Toma una decisión Y afronta las probabilidades Tus acciones pueden afectar De forma permanente A los nodos cercanos Bueno, entonces, gente Si se ve diferente la cámara Vale como un poquito más blanca No sé Es porque, joder He estado, ya sabéis Me estoy volviendo loco Con la puta webcam Pero me estoy volviendo Absolutamente loco Y no consigo un color óptimo Ni un enfoque óptimo Así que mira Lo he reseteado todo ¿Vale? Los filtros Todo lo que tenía puesto Y lo he dejado tal cual Y ya está Llegas a un patio en ruinas Hay cuerpos de civiles Soldados y no muertos Por toda la zona Debe de haber tenido lugar En una violenta batalla Ves que algo brilla Entre los escombros Hoy va 10 de resistencia a fuego Bastante Meh No te voy a engañar Meh Un anillo Que simplemente me da 10 de resistencia al fuego No está mal Se lo voy a poner a él No, se lo voy a poner a ella Creo Quítate eso A ver Quita Ah, es verdad Que subí de nivel Tú Dominio de habilidad ¿Qué fue lo que le subimos De nivel con la habilidad? Ya no me acuerdo Me quito una habilidad Las habilidades de divinidad Se centran en canalizar El poder de los dioses Para causar estragos Entre los enemigos Las habilidades de espíritu curativo Se centran en reforzar ¿Esto qué? Me desbloqueé Una habilidad Una Ah, me desbloqueé Una carta de divinidad Mira, hay cartas súper raras Me imagino, ¿no? Esto me desbloqueé Una carta de divinidad Un talento nuevo A ver Divinidad guerrera Obtengo una cantidad De crítico Igual a la cantidad De vida Recuperados en el combate Robas tres cartas Obtienes dos puntos De acción Hostia, pues dame esto, ¿no? Plegaria es muy buena También, ¿eh? Plegaria es buenísima La tengo en mi otra partida Y es muy buena Porque por cero Me da dos de concentración Y la concentración Hace que puedas Castear habilidades De mucho coste Hace que esta carta Se agota Bueno, se gasta Aquí se llama Gastar En el Slay de Spire En el Slay de Spire es agotar Aquí es gastar Divinidad guerrera Estoy por llevármela Porque como es así Súper Única Así que tampoco estoy curando mucho ¿No? Me gustaría plegaria Más que Divinidad guerrera Aumenta la fuerza La inteligencia ¿Con qué escalaba ella? ¿Con qué hacía los eventos Ella? Con fuerza Voy a llevar la Divinidad Seguramente la pueda aprovechar Además es rara Siempre servicio De la luz Venga, dominio Una habilidad Me gusta la del crítico Tío El ataque sigiloso Este Por dos Dos Haces cuatro Más de daño Esa es muy buena Lo que Las Los filos ocultos No ¿Cuál era? Las puñaladas Son buenísimas también Por cero Por cero Puñaladas Voy a intentar mejorar Todas las puñaladas Si puedo Que cuanta más acciones hagas Más golpes da la puñalada Me parece increíble Vale, pues tú tienes La cosa esta, ¿no? Divinidad guerrera Porque eso te cuesta tres Pero luego Tienes dos puntos de acción O sea que prácticamente cuesta uno Tienes que tirar al principio Del combate Básicamente Te obligan a tirarlo Al principio de tu turno Y tendré que curar ¿Dónde está la que descubría Una ¿Era esta? No ¿Cuál era el hechizo Que te descubría Una curación? Esta Fuerza sagrada, sí Rebre una carta de curación Como un aleatorio De tipo temporal Vale, tendré que usar eso Todas las veces que pueda Luego voy al otro evento, ¿vale? Cuando los no muertos atacaron Barnaby dejó atrás su negocio Y las herramientas de joyero Están en un pequeño sótano Bajo su tienda Vamos para acá Vamos a curar las herramientas ¿Vale? Voy a ascender Llegas a la tienda de Barnaby Los bandidos han saqueado la tienda Como consecuencia de la invasión Y no quedan nada más Que vitrinas destrozadas La puerta del sótano sigue abierta Y un fuerte dor ha muerto Sale de ella Me veo muy blanco, gente Si pongo la mano Se ve perfecto, ¿vale? Es que Como que la cámara detecta No sé El color de la piel o algo ¿Sabes? Es muy random Pero bueno No voy a complicarme ¡Mazmorra, gente! Coño Bribón matón ¿Y aquí qué hay? Desarrollador en salmuera Desollador, perdón Seguir a sectaria Palabra de miseria Mago sectario Deforme mago sectario Los héroes tienen tres iniciativas Y la zona contiene un élite adicional Yes Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Noventa y uno Noventa y siete Y setenta ¿Hola? ¿Por qué tienen tanta vida? Puñalada plus Esto puede dejarlo para el final Vale Tengo que voy a hacer observación Voy a hacer golpe rápido Golpe rápido Bueno, finta primero No, no tengo ninguna carta de defensa No va a ser finta Va a ser puñalada Golpe rápido primero Puñalada Y puñalada Me mola mucho este tío, ¿eh? Me mola bastante Vale, puedo hacer golpe entusiasta Me reduce el filo de acero ¡Guau! Pues puedo hacerle treinta ¡Uh! Puedo casi matarle, ¿eh? Guardia Bueno, puedo matarle, de hecho Fuerza sagrada Vamos a restaurar Para ganar con lo otro Y... Creo que va a tener guardia mejor En lugar de atacar Vale, perfecto Me estima la quemadura Que me acaba de poner este cabrón Pero bueno A ver, puedo hacer filo oculto Tengo que robar Bien, una puñalada Pues voy a moverme atrás Bloqueo Bloqueo Puñalada Vale, esto que veis en llamas Es la quemadura, ¿vale? La quemadura que me ha puesto Es que me quema la carta Y si la uso Creo que me hace ¿Cuánto? Uno de daño No es tanto, pero Psico de crítico Robo una carta Corte Están quemadas estas dos Infliges dos Y te curas dos Está muy bien el golpe sostenido, ¿eh? Yo me lo voy a robar ¿Qué es la sangre que tiene encima? Ah, hemorragia Pierdo dos de vida Por cada peado usado Dura dos turnos Vale, pues golpe sostenido Me curo un poco Puedo infligir vulnerabilidad Golpe Y defensa Tiene dos remates este tío Dios ¿Qué son esos remates que tiene? Ataque oportuno Ah, vale Cuando un aliado de la columna ataca Le sigue con tres de daño Vale Pero como no está en la columna Está aquí atrás Perfecto ¿Qué puedo hacer contigo? Eh, puedo hacer filo oculto Más crítico Perfecto Más crítico Puedo hacer puñalada Y puñalada Lo que aguanta ese tío, ¿eh? Joder, tengo morraja todavía, tío Le doy coraje a mi... Ah, no, no, no Es que no quiero quitarme tanta vida, tío Y la hemorragia me hace perder vida No es que me haga daño Sino que me hace perder vida, ¿no? Sí Voy a pasar turno Divinidad guerrera Ah, mi cabeza No me afecta la divinidad guerrera Quiero decir Antes curé dos Lo que pasa es que no lo curé exactamente Sino que lo usé ¿Vale? Y curó dos de vida Pero ya estaba a tope de vida ¿No se considera curación? Voy a probar, ¿vale? No, no se considera curación Esto sí Tres de vida y el objetivo gastados ¿Por qué no puedo curarle a él? ¿Por qué no puedo curar a mi compañero? No se considera curación Vale Entiendo Vale Puede ser un golpe rápido Esto no puedo utilizarlo A menos que me desplace atrás No puedo Ah, no tengo más cartas de ataque, tío A menos que me desplace atrás Pero no puedo Si me desplazo atrás No hago nada Voy a descartar eso Para que no me queme Perfecto Vale, no menos Eso está genial Sufro heridas profundas Ya, loquete Pero, ¿qué hacemos? Voy a usar el filo de lasero Y quitarle 45 Y acabar el combate ya Wow, ¿y esto? Mordisco de eternidad Concede golpe devastador Más 2 de daño Con cartas de ataque Vinculadas Obtén 2 de crítico Al moverte por la columna Golpe devastador Inflige 13 daño A todos los objetivos En la fila ¡Dios! Eso está OP Ah, puedo elegir una recompensa ¿No? Más uno de desafíos de estresa Más uno de desafíos de fuerza 7% de estrés en frío ¿Otro desplazamiento? Una vigilia al avanzar La bota no es mala, ¿eh? El desplazamiento por cero Está muy bien Tío, me rayo un montón Vale, da igual El báculo Así se lo puedo dar a Domina una habilidad de frío Aleatoria de tu mazo Robas una carta Me da arco de rayos Aplicados de sacudidas Objetivos Realiza cadena una vez Voy a darme las botas Fíjate El manguales Está rotísimo, ¿no? Oye, ¿puedo salir? Ha subido el nivel Habilidad de guerrero Habilidad de espadachín ¿Cómo eran las...? O sea, ¿cuál sabía yo Que eran las de espadachín Y cuáles las de guerrero? Claro, por aquí Se centra en la destreza En combate general Y el control de masas Vale, esto es de pegarle Un objetivo Y esto es pegarle a varios Aprender un talento nuevo Voy a irse aquí Hostias Onda de energía Inflige 14 daños A todos los objetivos En la fila Consume todo el coraje Por cada coraje Inflige 3 más de daño Hostias Inflige 17 El efecto de crítico Se duplica Si el objetivo Es un secuaz Voy a llevarla Onda de energía, ¿no? Yes Se ve muy OP esa carta Lo que tengo que Tener cuidado Con meter muchas cartas En el mazo, ¿no? Tengo que tener cuidado Con eso De meter muchas Igual tiene que llegar Un punto en el que No tenga que meter más Eh, porque por ejemplo Puedo ponerle esto ¿Qué es lo que quitaba? Me quitaba el golpe sostenido El golpe sostenido Está mal para curarme Pero Es que el golpe devastador Está muy OP Más de daño Con cartas De ataque vinculadas ¿Qué son cartas Ataques vinculadas? Ah, que puedo equiparlo aquí No hace falta quitarme Esto Y esto también es bueno Vale, tengo un mazo Muy grande, ¿no? Lo que no sé qué es Cartas ataque vinculadas No recuerdo lo que es eso Eh, ¿podré salir y luego volver? Para curarme Que tengo el personaje muerto A ver Vale, perfecto Puedo irme Curarme y volver Bueno Eso quizá no me guste tanto, ¿eh? Hace el juego muy fácil Aunque recordemos Que cuando empecé la partida Tenía opciones De hacer más difícil la partida Eh, filo oculto Vale, más crítico Puñalda y puñalada Bien Pues puedo hacer primero Un bloqueo Una puñalada Y una buena puñalada He perdido un bloqueo Bueno, puedo moverme aquí He perdido una acción, tío Oh, qué pena Que no puedo moverme aquí Y hacer onda de energía Me moví aquí Y tiraba onda de energía Pero no tengo energía, tío Qué pena Te conseguí dos de coraje A ti y a los aliados En la selección Vale Y esto utiliza el coraje No tengo compañeros Voy a hacerlo así Y tú Vas a hacer un golpe justo Y un aplastar Buenísima Y te defiendes Defendido En guardia Espinas Joder, las espinas son un rollo, tío Observación no me vale No tengo movimiento tampoco Vete atrás Vete atrás Observación Hasta no puedo pegar Está muy lejos Pero si le pego a este Me va a quitar un montón ¡Guau! Ah, devuelve un punto de daño Al atacante Vale, solo uno Vale, cinco turnos Bueno Golpe devastador Vale, puede ser bloqueo Está guapísimo eso, eh Vale, tú tendrás que moverte aquí Supongo Defendido Uf, vaya hostia Ya no tiene espinas Perfecto Eh Puedo descartar La defensa Tiene 17 de crítico Ah, pero esto tiene Inmutabilidad Es verdad No puedes No puede aprovechar el crítico Vale, muévete aquí Ganamos una acción Qué pena que las puñaladas Tengan inmutabilidad Vale, eso es que No les afecta el coraje Ni el crítico Ni ningún Ningún tipo de modificador Eso es una putada Cinco de crítico Robas una carta Espera Uh Vale, golpe entusiasta Ese está muerto Está muy bien, eh En guardia está mucho mejor que el bloqueo Infinitamente Pues esto me da cinco de guardia Esto me da seis Y robo La divinidad guerrera Que no le saco partido, eh Buena Ahí voy esto Escudo de torre Con sede Inmovable Defense Párate La cámara Cambia de color Si me muevo Si hago así Cambia también de color Esta cámara está loca Esta cámara está loca Defensa inamovible Ganas veinticuatro de guardia Aplicados roots Y dos velocidades de movimiento Ah, vale O sea Soy Una defensa férrea Pero no puedo moverme Y me reduce la velocidad de movimiento No está mal tampoco, eh Vamos al evento Te encuentras con una fuente de mármol El agua emana de ella Invitándote a calmar tu set Bebes de la fuente Resultado bueno, 50 Malo, 50 Pierde dos suministros Resultado bueno, 100% Añade un modificador De recompensa aleatoria A un nodo cercano Añade un modificador De desafío aleatorio A un nodo cercano Esto es para curarme seguro Añade un modificador De recompensa aleatoria Y añade un modificador De desafío aleatorio Voy a darle esto, eh Te alejas de la fuente Es tentadora Pero ya se sabe Que más vale prevenir que curar Se ha modificado un nodo del mapa Se ha modificado un nodo del mapa ¿Qué ha pasado? ¡Han vuelto los enemigos! Garra de bárbaro, bruto Del revés, seguidora sectaria O repilante ¡Han vuelto los enemigos Por no beber de la fuente! Tengo 18 de iniciativa ¡109 de vida! ¿Qué es esta locura, gente? Vale, más crítico Más crítico No me vale nada el crítico, la verdad No he entendido eso de los nodos, eh Eh, yo ganaba Espera un momento Yo ganaba algo en desplazamiento ¿Dónde era? Uno vigila al avanzar Ah, vale Al avanzar Puede ser golpe entusiasta Vale, puede ser corte Golpe entusiasta Y bloquear Y viene a guerrera No puedo usarla Golpe justo Sí que puedo usarla Tendría que ir a por el brujo ¿Qué tiene? Dos espinas al inicio de cada ronda Vale, tiene espinas este tío Pues tendría que usar Bloqueo de escudo Golpe justo Siete me ha hecho ¡Que me lo matan! ¡Que me lo matan! ¡Está uno de vida! Vale, este lo puedo matar ya Uno de vida, chaval ¡Qué locura! Y tiene el envuelto a poner hemorragia Está muy OP este tío, ¿no? Si estás en la columna delantera Inflige tres más de daño A ver Tengo que curarlo, muere, ¿eh? Ah, se me ha muerto, tío ¡La espina! ¡Se ha muerto con las espinas! ¡No me di cuenta! ¿Cómo hago esto, tío? Voy perdiendo vida si le pego Pero tengo que hacerlo, ¿eh? Vale, tengo a aplastar Fuerza sagrada ¿Pero por qué no puedo curarle a él? ¿Después de jugarlo? ¿Por qué no puedo curarle a él? Dice, cura... Ah, cúrate dos Vale Vale, ya entiendo por qué no puedo curarle a él Eh... Lo que ha... Vaya hostia me va a dar, ¿no? Ah, se ha puesto en guardia ¿Qué ha hecho? ¿Qué carta usó? Mandoble No usó esto, endurecimiento Todas las unidades de la misma columna Tienen siete de guardia, vale ¿Qué tienes? ¿Te curas? ¿Tienes coraje? ¿Cara a cara? Revuelta Vale 50 de daño ¿Tiene que hacer esto? Muerto Perfecto Y ahora tú Puedo debilitarle Pegarle Listo La hostia, hermano Lo que me ha costado esto Y el otro no gana experiencia, eh Si muere no gana experiencia Talismán del diablo Concedo de ataque oportuno Ataca oportuno Mola muchísimo Uno de vida máxima Esto es muy bienísimo El talismán ese Empieza los combates Con dos de armadura El siguiente tiro preparado Vale, esto es para el arquero Empieza los combates Con un crítico Y me da robo rápido Quiero esto Vale, me han dado muy buenas cartas Muy buenas cosas Mira, yo esto se lo voy a quitar, vale Lo del robo rápido Empieza los combates Con dos corajes Vale, pero es que me mete una carta Que no estoy usando Me está metiendo una carta Que no estoy usando Sin embargo Esto me da Uno de daño de ataque Y recupero uno de vida Al inicio de cada turno Esto es muy bueno Más daño de ataque Y encima me curo cada turno Está muy bien Y esto Uno de vida máximo Iniciativa El ataque oportuno Es tan genial, eh Y la defensa inamovible Esto es más para ella, creo La defensa inamovible Es mucho más para ella Porque puedo quedarme ahí Fijo Sí Defensa inamovible Se lo voy a dar a ella Vale, pues Yo supongo que me iré A descansar Vale, me curo Volvemos aquí Vamos aquí Un élite Claro, se han modificado los nodos No puede ser Otro gordete élite Ey, ¿y mi arquero? Mi arquero no ¿What? ¿No ha resucitado? Ah, tenía que resucitarlo Ostras Que fail A ver En guardia Esto ha sido un fail bestial Chavales No tenía que tirar esto, eh Frenazo Reduce la iniciativa en 6 Durante X rondas ¿Qué era la iniciativa? Iniciativa Mide la rapidez con la que actúas Si tu iniciativa salta Actuarás antes que otras unidades Vale Joder, me equivoco un montón, tío Aquí No me ha defendido nada, eh Dios Como van a poner la muerte Que va aquí palmo, eh Aquí palmo, gente Lo de no resucitar el personaje Esto me acaba de joder infinito Vale, tengo activado el repose ese Vale, voy a ir a cuando ataque Tengo la aplastar Por favor Y la ataca también Vale, uno menos A ver si puedo ir aguantando Joder Van a poner Van a poner la muerte, eh Se lo pusiera aquí Tira la onda de energía No tengo coraje No vale la pena gastar eso ahí, supongo Eh, creo que vale más la pena Hacer un corte Y un golpe sostenido, quizá Curarme un poquillo Quiero ir a por este, tío Qué malo todo Dios, me ha quitado doce Nada, aquí muero Me ha jodido muchísimo Lo de no resucitar al otro Vale, este muere ya Me quedé sin defenderme Por gastar eso Uno de vida Más crítico, vale ¿Te imaginas que me lo hago con él? Vale, el coraje No tengo defensa Si tuviera defensa Si tuviera una carta de defensa A casa Primera vez que me matan, eh Vale, ahora sí Era esto, resurrección Claro, no lo hice Bueno, bueno, la cámara, tío Basta Gente, me está volviendo loco La cámara No sabéis hasta cuánto No sabéis hasta qué punto Esta webcam Me está volviendo loco Ah, yo voy a volver ahí Ah, y ahora son solo dos Ah, son los dos que quedaban, ¿no? Son los dos que quedaban vivos Qué buena es esa habilidad Ahí va Vale, golpe rápido ¿Tengo desplazamiento? Ataque sigiloso Puñalada Ay, espera Ya está, qué fácil Mira, sube nivel ella Tremendo Polo mágico Un reactivo de fabricación poco común ¿Y esto? 3% de PE ganados Punto de experiencia, supongo Uno de destreza Eh, me da conocimiento de campo Activación Opté en 3D guardia Cuando un aliado de la columna ataca Uy, va Eso es muy bueno Llegas a la sala Pobremente iluminada En la que trabajaba Barnaby Parece que los no muertos De su interior Han ahuyentado a cualquier posible ladrón Hay distintas cajas Y cajones Que contienen objetos relucientes Sobre el banco de trabajo De la sala Se encuentra en su colección De cinceles Lupas y moldes Así que puedes recogerlo fácilmente Él es un héroe para intentar Prueba de percepción Inteligencia Vale Catherine, ¿no? Tengo un modificador de más 2 Y necesito 8 Pues, fuerza sagrada mismo Catherine, ¿no? Catherine, ¿no? 360, ¿vale? Encuentras algo útil Mientras buscas entre los objetos Dos anillos Bastante malos ¡Wow! ¡Eh, golpe rápido! Eso está genial Empieza los combates Con uno de crítico Y roba una carta al matar Mmm, entonces lo voy a dar Al pícaro Daño de ataque Inteligencia Vida máxima Y recupera ¡Uh, qué bueno! Otro anillo de esos Esto es para Me da premonición Empieza los combates Con dos de armadura Robas una carta más Cada cinco turnos Robo una carta Obten dos de conservación ¿Qué es conservación? A ver, me gusta esto y esto Esto me da Dos de año de ataque Voy a llevar eso Empieza los combates Con una armadura Vale, esto es para arquero Barra mágica Una armadura al avanzar Sin frío Que es mejor Para el arquero El siguiente tiro preparado Inflige así más de daño Si el objetivo Se encuentra exactamente A cinco casillas Voy a llevar esto Fíjate Lo guardo Vale, pues ya está Hemos terminado Esta fase A ver, este evento Asegura la forja ¡Ah, no, no, no! Mierda Espera Eh, quiero equipar cosas Quítate eso, anda ¿No puedo? Ah, no puedo equipar nada En medio de un evento Checas a la forja de Jun Que se encuentra hecho un desastre Hay diversos útiles de herrería Diseminadas por el suelo Obtener Encuentras una colección De tomos rotos y mugrientos Uno de ellos aún se puede leer Vale Mientras rebuscas entre el desorden Oyes un ruido repentino Que viene de la parte de atrás Parece que tenéis compañía Tres rufianes entran en el patio Cargados con su botín ilícito Uno de ellos hace señas A sus cómplices De que se apresuren Parece que ahora mismo Hay otras amenazas en la ciudad Además de los no muertos Bandidos Activo de encuentro Vale, luchar contra ellos O los sigues Todos los héroes participan ¿Los seguimos? A ver dónde me llevan Vale, fantástico Lo conseguí ¿Y ahora qué tengo que hacer? Proada de agilidad Ah Tengo que hacer una prueba Con cada uno de ellos ¿Qué puedo gastar Que no utilice? Un bloqueo Toma 26 Joder Menos uno con ella ¿Qué puedo gastar con ella? Voy a gastar esto creo ¿Ocho más? Vale Uff Bien Lo sigues sin incidentes Tras recorrer varios caminos Desde la forja Se reúnen con un cuarto miembro De la banda Esto está vigilando Varias bolsas Más de objetos robados Y que está claro Que este grupito Está sacando tajadas del caos Es la oportunidad perfecta Para acabar con todos De una atacada El único problema Que hay ahora Es que superan el número Si les planteáis una pelea justa Preparar trampas E intentas atraerlos hacia ti Venga Preparas algunas trampas Tiras una piedrecita Hacia el callejón Para intentar atraerlos hacia ti Los ladrones muerden el anzuelo Y se acercan cautelosamente Para investigar Así que es cuestión de elegir El mejor momento para embuscarlos Les lanzas las redes improvisadas Desde arriba Y los logras atrapar a dos Que forcejean Para intentar liberarse Tras caer al suelo Eso era encargarse De los otros dos Que guapo tío Eso está muy guapo Gente ¿Por qué cuando pongo la mano aquí Se ve perfecto Pero cuando la quito Se ve bien ahora No, se va poniendo blanco Blanco, blanco ¿Veis? Voy a dejar la mano aquí Cosa de la webcam Gente, es cosa de la webcam No sé cómo hacerlo En fin Que no quiero Eh Fastidiaros Eh Voy a ir a por este El tirón, eh Toma, 48 Tengo que moverme atrás Para usar el ataque sigiloso Venga, uno menos Fuera Las trapas que hemos puesto ¿Cómo van las, tío? ¿No tienes nada? ¿En serio? ¿Tengo que tirar un aplastar Del tirón? Nada, aplastar Toma Qué bobo Tío, porque nunca puedo utilizar Estas cosas Huyen de mí, eh Toma A mi lado Ah, vienen más, ¿no? No pasa nada Míralo Vienen de uno en uno Comiéndose las trampas Vaya genios Vale Aplicamos vulnerabilidad Golpe entusiasta Bloqueo gratis No llega Está muy lejos Vale, pues Desplázate Crítico Maravilloso Golpe rápido Puñalada Me mola mucho este tío, eh Yo creo que a él debería Aumentarle el daño Para que las navajas Sacan más daño Tengo que atacar peor Tú, ¿no? Vale Conceder dagas arrojadizas Nah, no quiero dagas arrojadizas Con ninguno de ellos Vale, pues yo creo que a él Debería aumentarle el daño Con los anillos, gente Eh, sí A ver una cosa O sea, da inteligencia Pero si yo le aumento El daño de ataque a él Aumenta un punto El daño que hace Con cada uno de sus ataques ¿Verdad? Serían dos más de daño Y con las navajas Sería un montón de daño Con las navajas no Con... Con las dagas ¿Sabes? Con esto, ¿no? Con las puñaladas A ver Sí, mira, seis Seis de daño, eh O sea, si yo se los quito Tres Hace tres Si le pongo esto Y le pongo el otro Es este, ¿no? Hacen seis Seis por cada acción Eso es una pasada Eso es una pasada Vale Golpe rápido Empiezas los combates Con un crítico Robas una carta al matar Bueno, golpe rápido Tú ya tienes golpe rápido Tienes uno de golpe rápido, ¿no? No sé si poner otro golpe rápido ¿Lo necesitas? Es la pregunta Robo rápido Sí que le afectaría a él, ¿no? Me da dos de coraje El dos de coraje es buenísimo Porque las dagas Ah, no Que las dagas no tienen Tienen inmutabilidad Solo se pegan afectadas Con el daño de ataque Conocimiento de campo No puede estar O sea, puede estar bien Es una carta de activación Pero quiero defensa con él No Yo creo que no Subterfugio Las habilidades de subterfugio Se centran en desatar el caos Entre los enemigos Mediante el engaño y la ilusión Controlar el campo de batalla Con herramientas y trampas Eso no me interesa, la verdad Filo de veneno Pasiva En tus siguientes ataques Por cada impacto que realices Aplicas un veneno ¡Uff! ¡Yas! Dame, 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 dame Vale, ¿a ti qué te puedo dar? Quiero ir a lo de descartar, ¿eh? Devoción Consume toda la canalización Por cada 3 de canalización consumida Aumenta la canalización máxima en 2 Estos son para combates muy largos Golpe verdadero 12 de daño Aplicas precisión Cada punto de daño Quita 2 de guardia En vez de 1 No No es mala Pero no me interesa Golpe sagrado Infliges 8 Y revelas una carta de curación rara O común De tipo temporal Por cada canalización O sea, eso es muy bueno, ¿eh? Pero tengo ya tantas habilidades Esto es muy bueno, tío Es que creo que esto es muy bueno, tío Puedo hacer daño y curar Golpe entusiasta es muy bueno Impulso Esto es de destreza, ¿verdad? Sí O puedo sustituir algo Vale, puedo sustituir Un corte No, un bloqueo Este que está roto ya Ya tengo Tengo demasiado Y prefiero los en guardia estos Sustituirlo por en guardia, ¿no? Es mucho mejor Patata trasera Desplaza el objetivo Aplicados de vulnerabilidad Corte Aumenta la destreza Se aumenta el bonificador de fuerza ¿Puedo elegir no? ¿Sustituir? No, no puedo Este momento Era el desafío de fuerza Y este momento Era el de la destreza Bueno, lo sustituyo por esto Ya está Lo desplazo Bueno, no sé si estoy tomando Las mejores decisiones ¿Cómo vamos de vida? Estamos a tope Vamos para allá Más morrita Entras en la biblioteca Con cautela Hay fila tras fila De extraterrías colocadas Volcadas, perdón Por lo que el suelo Está cubierto de libros Por todas partes Se escuchan los gruñidos De los no muertos En las salas inferiores Holy shit Puedo seguir bajando Un tesoro reluciente Ah, gracias Encuentro letal Garra con gérmenes Esqueleto arquero De la perturbación zombie De locura guerrero huesudo No entiendo La zona da dos suministros Al despejarla Y los enemigos Tienen un rango No, un rasgo adicional Son de nivel 4, eh Y mis unidades son de nivel 5, 5 y 5 Venga, vamos a intentarlo ¿Por qué no? Toque ignio Va, tiene un montón de cosas Este tiene espinas Se curan al golpear Aplica quemaduras Este aplica veneno Aplica hielo Joder Voy a aplicar más cosas Pum Vale, puede ser ataque Sigiloso a este Matarle de una vez Hacer unas puñaladas Tenía espinas Tenía espinas Pero bueno Puede ser golpe justo Bueno Flecha infernal ¿Qué es eso? Es un tiro preparado Inflijado hace quemadura Ah, vale Pa-pam 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 Puede que aguanta Este tío, ¿no? Uuuh Venenito Vale Voy a moverme aquí Quiero ir a por este bobo Voy a hacer Esto No, no No hace falta Bloqueo Puñalada Quita un montón, ¿eh? Toma Hay venenitos Recibe una cantidad de daño Igual a este valor Al final del turno Después reduce este valor en uno O sea, al final del turno Va a recibir siete De su turno, supongo Vale Esto mola, tío Porque puedo hacerlo de curar Quiero probarlo, de hecho Cura cinco de vida El objetivo Bendices dos casillas aleatorias Si un aliado inicia su turno Una de esas casillas Obtiene dos de vida Y uno de coraje Te cura dos a ti Y a los aliados adyacentes O sea, por ejemplo Restauración menor Cómo mola Cómo mola esa habilidad Me mola Pues me mola mucho, ¿eh? Me mola bastante Se acabó Vida máxima Daño de hechizo Uno de destreza Dos PV máximos Uno de fuerza Me da mandoble amplio Inflige ocho de daño Entajo ¿Y esto? Uno de fuerza Uno de vida Dos PV máximos Armadura de fuerza Obten tres armadura Gasta Joder, es buenísimo Todo, ¿no? Todo es buenísimo Armadura de fuerza Me da tres de armadura Dos de vida máxima Uno de fuerza Uno de fuerza Y uno de vida Dos de vida máxima Voy a darle esto A ver ¿Se lo puedo poner a él? Talento necesario ¿Qué talento necesita? Armadura ligera Ah, igual es para él Ah, ¿no? Ah, ¿no puede llevar Armaduras ligeras? Pesadas Medianas Ah Va, que fail Me he equivocado Tendré que darles ese talento Al subir de nivel A ver, evento Pasas junto a una sala de lectura La puerta cuelga de cualquier forma Pues han fundido sus goznes Mediante magia o alquimia Alguien ha registrado este lugar a conciencia Y hay mapas y paneles Papeles tirados por todo el suelo Te preguntas ¿Qué motivo? No, ¿qué motivo? Perdón Podría tener a alguien para hacer esto Tal vez siga por aquí En algún lugar de la biblioteca Encuentra los restos De una cruenta batalla Ves los cuerpos De una docena de soldados aquí Tendidos y vaciados Hasta no ser más que menos cascarones No tuvieron la menor posibilidad De frente al invasor Coge los objetos Y añade un modificador de nodo El lado del grupo del campo Tiene trampas Garandestino Añade un modificador de nodo El oro encontrado Aumenta un 107% Joder, a meso, ¿no? Musita es una breve plegaria Por los pobres desdichados Y razas por no tener el mismo final Me han dado un destino Como mola La zona contiene cajas Y el oro encontrado Aumenta un 104% Como me encanta Esto de los eventos Están muy bien hechos Por el corredor Llega el sonido de unos huesos Al crujir En tu dirección Los zombies reaccionan por instinto Y empiezan a atacarte Qué guapo los eventos De este juego Están muy bien hechos, tío Este es el sectario Quemaduras Qué cabrones Las putas quemaduras Joder Vale, puede ser corte Corte, corte Golpe entusiasta Bloqueo gratis ¿No? Buena A ver, filo oculto Apuñalada Bien Me desplazo atrás ¿Cuántas acciones llevo? 6 por 5 Joder 30 de daño Mejor aquí, ¿no? Cómo mola eso, tío Hay que aumentar el daño Este tío Hay que aumentarse a la tope Vale Eh Puede ser golpe justo Y me defiendo mejor Qué madura, tío Bueno, prefiero quemadura A hemorragia No te voy a engañar Vale, cúrate Lo hubiese hecho al revés Y le mataba Ya empezamos con los errores A lo... Slade Spy Si lo hacía al revés Le mataba Con el coraje Le mataba, tío Vaya fail Bueno, no pasa nada Ataque sigiloso Un momento Ah, no Si hago esto No puedo tirar puñalada Así que tengo que hacer esto Y puñalada Ah, no llega la puñalada Bueno, pues mata a este No, tengo agotada La fuerza sagrada No puedo curar Guau ¿Qué ha sido eso? Vale, puedo ponerme... Espera, esto es en fila, ¿no? A columna Esto es en columna Aquí voy a ponerme en columna Para aprovechar el ataque oportuno Esto Y en guardia Vale, puedo tirar observación Ganar crítico Más crítico Fantástico Pues puedo hacer puñalada Ah, no llega, tío Bueno Dios, cómo mola este tío Cómo mola este tío Está muy OP, gente Pero el contrario aumenta un 10% ¡Ojo! Tras derrotar al grupo Guardas un momento de silencio Por el aventurero muerto Se ha modificado un nodo del mapa ¿Cómo voy de vida? Voy bien, ¿no? Vamos a poner anillo Alguno de ellos Da igual Uno de vida máximo Daño de hechizo Destreza Pero es que ninguno hace hechizos Ponle anillo a ella ¡Ey! ¿Qué le he quitado? Vamos a poner resistencia al fuego Vamos a ponerle de estresa ¡Ey! ¿Ha dado vida? ¿Ha dado vida, no? A ver Los daños de ataque Perdón Que se los he quitado Ah, claro Si le quité el daño Joder No, a él no puedo quitarle el daño Mi vida máximo ¿Qué le puedo dar a él? Bueno, le puedo dar cualquier resistencia De estas Total O le puedo dar una de vida máximo Mismo Da igual Que lo aproveche mientras tanto Vale Locura Abotargado Abismo esqueleto Pavor guerrero huesudo Level 4 Combate nivel 4 Vale, puedo reventar a este tío Y lo voy a hacer Y a este le aplicamos vulnerabilidad Y lo desplazamos abajo Ah, ¿no se desplaza? Ah, es inmóvil Bueno, pues tiene vulnerabilidad Bueno, desplazamiento atrás Robo una carta Observación Más crítico Y vete atrás Aquí puedo hacer Golpe Y golpe Guardia Vaya puñetazo Le ha mandado Chaval ¿Tienes coraje? No tiene coraje Bueno, voy a tirar esto Aunque me queme Golpe rápido Ah, no puedo tirar ataque sigiloso Qué pena Bueno, pues puedo tirar un bloqueo Y la apuñalada Golpe sagrado Tres de bien el objetivo Tres de bien el objetivo Tres de bien el objetivo Pues nada Tres de bien el objetivo Ah, está muy lejos Claro, por eso no puedo curarle antes Porque está muy lejos Bueno, pues cúrate a ti Qué pesado con la guardia, ¿no? Qué madura Eh, voy a moverme aquí Puñalada aquí Bueno, puedo tirar esto primero Ah, está que sigiloso Tendré que morirme atrás Esto aquí Y esto aquí Perfecto Lo he hecho mal Tenía que bloquear primero Para ganar una acción más En las puñaladas Bueno, pues nada Esto aquí Y esto aquí Mucha suerte Para romper la armadura Ella Muerto Cómo me está flipando Este juego, gente Me está molando muchísimo Wow Capa del armagedón Concede mejora armadura Dos de vida máximo Y cuatro de vida Al ganar un combate Wow Aplicas cinco de armadura Te aplica dos de frenazo Y dos de raíces Ostias, eso es muy bueno, ¿no? Se lo voy a poner a ella Se lo voy a poner a ella ¿Y qué es la armadura? La armadura era como El daño recibido Se reduce en X Después el valor se... Wow Eso es buenísimo Es como la... Las placas, ¿no? Era en el Slade Spire Armadura blindada ¿Cómo se llamaba aquello? No recuerdo Cómo se llamaba Horrepilante, estripador Guerrero huesudo Zombies De nivel cinco Ah, pero yo creo que me lo puedo hacer ¿Verdad? O mejor me marcho Mejor me marcho Vamos a ir sobre seguros Voy a curarme Aquí no era Vale Descender Vamos a pelear Piso uno Gente, llevamos una hora de episodio Y no me he dado ni cuenta Eh, esto es murciélago nuevo Vale Puedo meter una patada aquí Boom Yo qué sé Un momento Voy a debilitar a este Guau, qué guapo Buen ataque Eh... Tú te vas a poner atrás ¿Vale? Y vas a ser puñalada aquí Y puñalada aquí Ah, no puedo Hay que romper esas cajas Supongo, ¿no? ¿Puedes aplastar esto? Demostración Demostración Que rompen las cajas Que seguro que si las rombo Me dan loot Seguro Rompo este objeto Antes de que haga el combate Para obtener botín adicional Vale, sí Justo, soy un genio Jeje Eh... Filo oculto U observación Como observación Gano muchísimo crítico, eh Ataque sigiloso Al vampiro Y puñalada, creo Ah, no puedo tirarle puñalada Bueno, pues puedo tirarle puñalada Esto A ver, fuerza sagrada Cúrale tres Desciéndete Es muy lenta Tiene muy poca iniciativa ¿Por qué ha perdido tanta iniciativa A mi personaje? ¿Le he puesto algo Que le ha quitado iniciativa? Bueno, no sé si está perdiendo iniciativa O qué No llega allí Ah, coño Que es él Pensé que era ella La que estaba actuando Por eso le he puesto aquí Creí que era ella Tío, estoy tonto Va a la casa Sube nivel ella Fantástico Y es de cura 4 Uh, que me han dado Esto no me interesa Frajo de fuego Usar un combate Crea un suelo en llamas En la casilla Durante dos dos rondas Conceder reforzar Obtendrás armadura Creo que no vale la pena Va para abajo Espera que ha subido nivel Vale, puedo descartarme Un bloqueo de escudo Diría yo Sí Quitar Bloque de habilidades Desbloqueado Has adquirido un nuevo bloque De habilidades Conecta ahora tu red Para seguir desbloqueando nodos Ahí va Luego lo hago Qué guay, tío Van, abajo Ojo, eh Biblioteca de Silver King Piso 2 Vigilemos los flancos Todo el mundo atento A cualquier posible amenaza En tiempos oscuros La luz brilla aún más Y quien dice tiempos Dice zonas Es una metáfora Vale, pues voy a este pequeño evento Primero Activas la placa de presión De una trampa De unos huecos ocultos En la pared salen proyectiles A ver, Alphonse A ver, es una habilidad Para asegurar más Voy a tirar bloqueo Vale, te voy a sacar Uno o más Me he sacado 30 Sigues avanzando Se ha modificado un nodo del mapa Se ha modificado un nodo del mapa Obelisco de salida Un obelisco que te transporta De vuelta a la entrada Vale, pues vamos aquí Los pasillos llevan un vestíbulo abierto Con diversas cámaras Y salas de lectura El suelo está manchado de sangre Y vísceras Y el aire es gélido Tienes un mal presentimiento En la pared hay una señal Que indica las distintas salas Desde la más cercana A la más alejada Sala de historia Estudio Almacén El almacén Que hay cositas El almacén es un cuarto pequeño Situado en un lateral del vestíbulo Hay una estantería Repleta de redomas Que posiblemente serán Brebajes Fruto de preparaciones O experimentos de ese mismo día Intentas identificar Algunos de los líquidos Ella, ¿no? Que tiene inteligencia Gasta un Golpe de escudo Uy Por poco, ¿eh? Estas posiciones Podrían resultar útiles Gracias Al marcharte Percibes de pronto El sonido de unos papeles Que provienen De pasillo abajo Compras la sala de historia Ay, perdón Ah, no, ya está La estancia contiene Distintos textos históricos Que describen Perdón Los primeros tiempos De Silver Keep Y el conocimiento Del antiguo imperio Banai Los estantes están cubiertos De polvita y arañas Parece que la sección de historia No atrae muchos estudios últimamente ¿Sala de estudio? ¿Cartografía? Te asomas por la puerta Para mirar el interior de la sala El aire se ha vuelto tan frío Que te congela Y cada vez cuesta más respirar Hay otros cuatro soldados Muertos en el suelo En el centro de la sala Una alta silueta Vestida con una amplia túnica Examina diversos mapas En uno de los escritorios Al acercarte La silueta vuelve La vista brevemente Y ves los putrefactos Restos de lo que fue Un rostro humano Un instante después Vuelve la mirada del mapa Pues aparentemente No tiene el menor interés En tu repentina aparición Avanza hacia él Te acercas cautelosamente A la silueta Para intentar determinar Sus capacidades e intenciones Teniendo muy presente Las macabras escenas Escenas, perdón Que has visto en el resto De la biblioteca Tu cautela se ve recompensada Pues te das cuenta De que hay grabada en el suelo En torno a él Una línea de runas Apenas visible Que brilla con malicia Por fin Desclama la silueta de repente Mientras se guarda el tomo Que está examinando Parece que ha encontrado Lo que había venido a buscar Cruzar las runas Para detenerlo ¿Pero será bueno o malo? Lo voy a detener Vale De repente Los cuatro cuerpos Que hay en la sala Empiezan a retorcerse De forma antinatural Sus espasmos Se detienen Unos instantes después Cuando empieza A desprendérseles la piel Y sus esqueletos Reanimados Vuelven a la vida La figura realiza Un gesto Para lanzar un hechizo Que hace aparecer Un brillante portal Mientras lo atraviesa Oyes como su Extentoria Extentoria risa Resuena por toda la sala Los muertos reanimados Cargan contra vosotros Joder Es el malo ¿No? El malo maloso Tío Ah Son unas mierdas Estos esqueletos Son malísimos Vale Coraje Vulnerabilidad Bloqueo Desplázate atrás Bloquea Y apuñala Armadura Es un super tanque La tía esta Es un super tanque Toma Vale Onda de energía La que os va a caer ¿No? Tengo coraje Tengo dos de coraje 32 y 30 Madre La que os va a caer Ah La patada trasera Igual tenía que haber usado antes ¿La tenía? ¿Tenía la patada trasera? No me di cuenta Ataque sigiloso Vale Voy a ganar el crítico primero Bien Muerto 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 Bloqueo Matadla si tenéis cojones Matadla si tenéis cojones Vale Cúrate Desplaza atrás No tuve que haber desplazado Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Porque tengo el contraataque O sea El ataque oportuno Vale Crítico Golpe rápido Puñalada Está muerto ¿Vale? Porque tiene lo del veneno Vale Fácil Esta es verde ¿Es mejor que la azul? No La azul es mejor Consejo golpe rápido Domina una carta de defensa De tu mano Al inicio del combate Eso es bueno Esto ya lo tengo Esto ya me lo han dado Este tipo es de la luna Tus cartas de ataque Provocan dos de sacudida Seis de resistencia a veneno Cinco daño en dos casillas Eso es bueno, ¿no? Uno de vida Y uno de fuerza Y uno de desafío Los destrezas Esto me gusta Bloque de escudro Me interesa El cinturón ese Me gustaría ponérselo Lo puedo poner a él ¿Tiene cinturón? Aún no tiene cinturón Vale Voy a poner el cinturón a él Me da uno de vida Y uno de fuerza Me da uno de desafío De destreza Pero bueno Vale, pues ya está, ¿no? Ay, se ha subido el nivel Míralo Se ha subido el nivel Vale Vamos a quitar algo Que no estemos utilizando Los bloqueos, por ejemplo Quiero poner más ataques sigilosos O sea, ataques desde atrás ¿Y cómo gana un punto más de energía? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se puede ganar más energía? O sea, en lugar de tener tres Tener cuatro, por ejemplo Vale, pues ya está Todo explorado, ¿no? Vamos a curarnos Por fin Por fin podré poner en marcha La forja y reparar Las armas de los militares Qué alivio Y yo que pensaba Que tendríamos que usar los puños Si quieres potenciar tu equipo No dudes en visitarme Tendrás que traer Los materiales adicionales Pero seguro que encontrarás Por ahí fuera ¿Vale? Reaprovechar ¡Ah! Puedes encantar las cosas Esto es muy bueno Se lo voy a guardar Chispa del alma No, venga, fuera Vale, eso mola un montón Vamos a tener lo siguiente Cinco cristales raros Vale ¡Spléndido! Con estas herramientas Podrén gastar cualquier tipo De equipo que tengas Si me traes los materiales De fabricación necesarios A ver, engaste O sea, puedo poner esto Por ejemplo A ver, esto ¿Y qué ha hecho esto? Próximamente Ah, no tiene nada No tiene recetas, ¿no? Toma Toma Polvo mágico Hola Recuperen todo lo que puedan Te avisaré cuando el asunto Este más claro Has hecho un buen trabajo Ser tan usados Así que creo que tienen ayuda exterior No vas a la guardia Saludos Le puede dar un punto de habilidad A cualquier personaje Vale, pues ya veré Con quién es el más óptimo En fin, gente Un capitulazo Capitulazo Me está molando Cambiado de color Me está molando muchísimo Este juego Espero que a vosotros también Y espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el próximo Hasta otra Chao Chau